Hoy voy a hablarles, voy a hacer una comparación entre dos artistas de los cuales hay muchísimo material en internet. De todos modos voy a hacer esta comparación como suelo ser, de un modo lúdico, como si fuese un juego, como para tener un cierto parámetro, una cierta idea de quiénes eran estos dos artistas, y las similitudes y diferencias que había entre ambos. Son dos artistas que los fanáticos de los cómics y del cine van a reconocer inmediatamente. HR Giger y Frank Frazetta se encuentran en comparaciones odiosas. Hans-Rudy Giger, que también lo escuché pronunciar como Giger, Schischer, Geiger, Schiger, de diferentes maneras, pero el modo correcto de pronunciarlo es este. Yo lo voy a llamar Giger. Nació en Coira, en el Cantón de los Grisones, en Suiza, el 5 de febrero de 1940, y falleció en Zurich, también en Suiza, el 12 de mayo de 2014. Tenía 74 años. Por su parte, Frank Frazetta nació en Brooklyn, New York, el 9 de febrero de 1928, y falleció en Fort Myers, en Florida, el 12 de mayo de 2010. Tenía 82 años. Round I. Estilo artístico. Lo que destaca de la obra de Giger es la combinación que hace entre cuerpos humanos y máquinas, que él mismo llamó biomecanoides. Se acerca muchísimo al surrealismo. Sus imágenes contienen un alto grado de fetichismo, a veces de modo directo, otras de forma subliminal. Fue influenciado por artistas como Alfred Kubin y Salvador Dalí. El de Giger es un arte oscuro y macabro, pero a la vez bello y fascinante. Sus composiciones están siempre en movimiento. Aun cuando los elementos que las conforman están quietos, curvas y rectas se complementan, interactuando con figuras que se entreven y asoman. Nada es apacible. La saturación no permite que el ojo descanse y provoca esa sensación de opresión, de miedo, de drama, de muerte. Ninguna de sus obras es para nada indiferente. Frank Frazetta fue un historietista y un pintor especializado en trabajos de ciencia ficción y fantasía. Sus obras marcaron toda una época en el género, con series como Conan y Tarzán. Durante toda su vida se burló de los lugares comunes y de los críticos de arte, que lo ninguneaban y no lo consideraban ni siquiera un artista. Su obra es dinámica, carnal y exuberante. Nada permanece quieto en sus composiciones y mantienen al observador a la expectativa de lo que sucederá, que no será algo liviano ni tranquilo. Se caracterizaba por dibujar a los hombres con una musculatura totalmente definida. Y a las mujeres, voluptuosas, con curvas contorneadas. Y los escenarios estaban alrededor de lo medieval y lo moderno. Resultado. Tal vez los trabajos de Giger fueron en su momento, y lo siguen siendo aún hoy, como más originales. Esta combinación de cuerpos humanos con máquinas marcaron toda una época y fueron imitados por gran cantidad de artistas en los años que siguieron. Por lo tanto, creo que este round, a pesar de que es muy parejo, se lo voy a dar por ganado a H.R. Giger. Round 2. Técnica. Giger fue un pintor, escultor y diseñador. El arte de Giger comenzó con el dibujo realizado simplemente con tinta china. Luego experimentó con óleo, pastel, y para ir definiendo su técnica, en sus obras más conocidas, utilizó materiales como el acrílico y también usó sobre todo el aerógrafo, que descubrió en los años 70. El aerógrafo le permitía crear obras sin necesidad de bocetar. A nivel diseño, creó guitarras, portadas de discos, muebles, bares, e incluso tiene su propio museo en la ciudad de Grugiers, en Suiza. Frank Frazetta utilizaba sobre todo el óleo en sus obras, óleo sobre tela. Realizaba bocetos y dibujos a lápiz, hay gran cantidad de ellos, también con tinta china y con acuarela. Utilizaba muchos contrastes, un claro oscuro muy marcado y su paleta de colores rondaba en los tierra y los ocres en general, dando a su obra una ambientación oscura, densa, dramática, incluso sucia muchas veces, en referencia a situaciones violentas y sangrientas. Compositivamente usaba la mayoría de las veces la triangulación, conformando una pirámide, colocando casi siempre el personaje principal en lo alto y los elementos y seres secundarios haciendo las veces de base. Esta triangulación coloca al observador por debajo, en la base de la escena de lo que está sucediendo, a nivel del piso, dando ese carácter épico y dominante al personaje en lo alto. Con un estilo realista, dotaba sus trazos y pinceladas de mucha expresividad, definiendo cada postura, movimiento y la tensión en los cuerpos. Utilizaba a modelos como referencia, incluso muchas veces se utilizaba él mismo como modelo y también a su mujer, ya que eran personas activas y deportistas, y se mantenían bien físicamente. Logró un estilo inconfundible. Basta dar un primer golpe de vista a sus obras para reconocerlo de inmediato. Resultado. En el caso de la técnica, creo que Giger, una vez más, resalta un poco por sobre Frasetta. Frasetta utilizaba una técnica bastante clásica, pero lo que lograba Giger era mezclar diferentes elementos, diferentes materiales y técnicas, y lo trabajaba de manera que todo quedara amalgamado, que le daban un realismo, una potencia y una expresividad características de sus obras. Creo que este segundo round también se lo doy por ganado a H.R. Giger. Round 3. Biografía. Giger encontró su vocación desde muy pequeño, y tenía una personalidad muy marcada. Cuando estuvo en edad de decidir cómo vestirse, empezó a vestirse exclusivamente de negro. Me queda el negro. Según sus propias palabras, era increíblemente tímido, vago y negado para estudiar. Su padre tenía una farmacia, y en un momento utilizó el sótano de la misma para realizar experimentos químicos. Un día no se dio cuenta, se pasó de vueltas, y casi prende fuego toda la farmacia. En su casa, su lugar preferido era la habitación más oscura, donde no había ventanas, y debajo de una mesa. Amaba los trenes y los largos pasillos, tal vez con cierta connotación fálica. Comenzó trabajando como diseñador de interiores en los años 60, mientras estudiaba arquitectura y diseño industrial. A fines de esta década de los años 60, mantuvo una relación abierta con la actriz Lee Tobler, con la que grabaría varios cortos. Lee hubo un momento en el que abrió su propia galería de arte. Al principio le iba muy bien, tenía mucho éxito, pero llegado a un punto cayó en una depresión muy profunda, terminó suicidándose en el año 1975, y esto marcó muy profundamente a Giger, e influyó muy visiblemente en su obra. Su trabajo llamó la atención de una generación de surrealistas como Dalí, que vieron en su obra una especie de resurrección del movimiento. Fue precisamente Dalí que introdujo a Giger en el mundo del cine, en el año 1975, el mismo año en que se había suicidado su pareja. Dalí le presentó al director chileno, Alejandro Jodorowsky, quien tenía la intención de llevar al cine el proyecto DUN, basado en el libro del mismo nombre. Giger realizó varios trabajos al respecto, pero finalmente el proyecto no se llevó a cabo. De todos modos, sus obras llamaron la atención del director Ridley Scott, quien tenía en marcha la realización de la película Alien, en el año 1979, para la cual Giger creó a uno de los monstruos más icónicos de la historia del cine. Y por el cual le dieron el Oscar el año siguiente. Aprovecho para decirles que se pueden suscribir, es el botoncito rojo acá abajo, no cuesta nada, es totalmente gratis. Bueno, bueno, ya sigo. Giger de esta manera, se vio convertido rápidamente en artista de culto. Además de Alien, trabajó en diferentes películas, cuyos personajes, cuyos monstruos y cuya ambientación, incluso las situaciones en sí mismas, daban muchísimo miedo, muchísimo terror. Como por ejemplo, Poltergeist 2, Alien 3, Prometeus, y especies. Año después llegó a casarse, pero su matrimonio duró simplemente un año. Falleció a raíz de un accidente al caerse de una escalera, lo cual le provocó daños internos que derivaron en un paro cardiorrespiratorio. En su tumba se encuentra en la ciudad de Gruyers, cerca de su museo. El talento de Frank Frazetta se manifestó también, al igual que Giger, en una edad muy temprana, cuando era un niño. Sus profesoras recomendaron a los padres de escribirlo en la Brooklyn Academy of Fine Arts. A lo largo de ocho años, aprendió lo esencial del dibujo y la pintura. Su principal mentor fue el artista italiano Michele Falanga. A los 16 años, se dedicó a ilustrar comic books de fantasía westerns y policiales. Su arte en un principio estuvo influenciado por maestros como Norman Rockwell y Hal Foster. A principios de los años 60, había ilustrado varios libros de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs. Teniendo en cuenta el éxito de estos trabajos, le pidieron ilustrar otro personaje icónico de la época, Conan. En poco tiempo, los libros de Conan, con las portadas ilustradas por Frazetta, se convirtieron en un éxito de ventas. De hecho, muchos compraban estos libros por la ilustración de la portada. No les interesaba el interior. Simplemente lo compraban porque les encantaban los trabajos que hacía Frazetta para las tapas. Fue en base a su interpretación de este personaje, que más adelante contrataron a Arnold Schwarzenegger para representarlo, y después a Jason Momoa, dando a ambas producciones la ambientación y características creadas por Frazetta. En el año 1983, llevó a la pantalla grande Hielo y Fuego, Fire and Ice, largometraje de animación inspirado en personajes de Frazetta, y realizada con la técnica de la rotoscopia. A pesar de ser decepcionante comercialmente, se convirtió con el tiempo en una película de culto. En todo caso, su arte había alcanzado altas cotizaciones en el mercado. Con el tiempo, una afección en la glándula tiroides hizo que la salud del artista se deteriorara visiblemente. De todos modos, su espíritu luchador lo llevó a conservar la fuerza y la confianza en sí mismo. Incluso incapacitado y sin tono muscular en su mano hábil, se vio obligado a pintar con la mano izquierda. Y lo hizo de todos modos muy bien. Falleció el 10 de mayo de 2010 a causa de un derrame cerebral. Resultado Ambos artistas tuvieron una vida totalmente diferente. Giger era muy retraído, introvertido, tímido, como se definía él mismo. Le encantaba lo oscuro, lo sórdido, lo sexual, lo subliminal, lo escondido, lo macabro, la muerte. Pero aún así logró una obra que fue conocida y famosa mundialmente. En cambio, Frank Frazetta tuvo una vida más social. Era extrovertido, le encantaba la fama, le encantaba la farándula. Era amigo de diferentes artistas como Clint Eastwood, como George Lucas. Iba a fiestas, iba a reuniones, le encantaba el mundo del cine, le gustaba participar, colaborar. Y también realizó una obra, generó un estilo que fue muy imitado por muchos artistas. Así que en conclusión, este round creo que va a ser un empate. Round 4. Influencia La obra de Giger ejerció una gran influencia a través de los años, tanto en el cine como en la televisión, en los cómics, la música, el teatro y los videojuegos. Y en el mismísimo arte pictórico en sí. Se hizo muy famoso en el cine, en películas que ya nombré como Alien y Species. Y también incluso llegó a diseñar el Batimóvil para Batman Forever, aunque su diseño fue rechazado por la Warner. En la música diseñó portadas para grupos como Magma, Celtic Frost y Tripticon. Incluso realizó la portada para un disco de la cantante de Blondie, Debbie Harry. Realizó diseños y colaboraciones para videojuegos como Dark Seed y Silent Hill. En el mundo del cómic, con obras como Heavy Metal Magazine y 1994. Fue un genio que dio cátedra a gran cantidad de artistas con esa fusión entre lo gótico, lo biomecánico, lo sexual y lo terriblemente hermoso. Tal vez no exista un punto más preciso para el nacimiento del arte de la ciencia ficción y la fantasía modernas que la obra de Frank Frazetta. Influyó en casi todos los creadores del género, como por ejemplo Boris Vallejo, Jim Lee y Mark Silvestri. Y ni hablar de Conan. Como decía antes, los actores Arnold Schwarzenegger y Jason Momoa se eligieron en base a la imagen del personaje creado por Frazetta. Resultado. La influencia ejercida por estos dos artistas en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía fue tremenda. Pero tal vez la influencia más grande, posiblemente por la fama adquirida por la película Alien, tal vez por el estilo de su trabajo, por la originalidad de sus obras, tenga un poquito de ventaja Giger por sobre Frazetta. Así que este round también se lo voy a dar por ganado a H.R. Giger. Round 5. Mejores obras. ¿De qué manera puedo definir cuáles son las mejores obras de cada uno de estos dos artistazos? Me parece que es imposible. Por lo tanto, voy a mostrar algunas obras de Giger y algunas obras de Frazetta. Las obras de Hans Rudi Giger son Las obras de Frank Frazetta son Las obras de Frank Frazetta son se quede Resultado final Estos son dos artistas realmente para destacar. El hecho de compararlos puede sonar absurdo y realmente lo es. Cada uno en lo suyo se destacó, influyó a muchísimos artistas en las diferentes disciplinas artísticas durante décadas. Aún hoy siguen influenciando. Tal vez el estilo de Frazetta se puede considerar como un estilo más de fines de los 60, de los años 70. Pero aún así sigue siendo una referencia, un artista de culto para muchísimos seguidores de historietas, de cómics, del cine. En el caso de Guigre, aún su obra más temprana es muy actual. Viendo estas obras hoy en día, se podría decir que fueron pintadas ayer. Era una obra muy evolucionada, muy avanzada para su época. La verdad que son dos artistas con mayúscula. Pero bueno, teniendo en cuenta los resultados de los rounds, voy a dar como ganador a Hans-Rudy Giger. Así que bueno, esto fue todo. Como siempre, se pueden suscribir, dar un like, tocar la campanita, comentar. Si quieren colaborar económicamente con el canal, les dejo los links de Cafecito y de Paypal. Cafecito para Argentina, Paypal para el exterior. Les dejo un abrazo grande. Chao.